Ganar el Giro de Italia es uno de los mayores éxitos que cualquier deportista puede ambicionar en su carrera deportiva. Por tanto, es totalmente lógico, normal y corriente que sufras para poder conquistar esta carrera. Ha sufrido Froome, ha sufrido Nibali, ha sufrido Contador para llevarse la maglia rosa. Por lo tanto, que sufra Bernal también es lógico. Hoy Simon Yates vuelve a ganar otra batalla contra Egan Bernal, la segunda consecutiva, pero el Giro de Italia es una guerra de tres semanas y el global de la guerra lo está ganando, de momento, por más de dos minutos, el ciclista colombiano Egan Bernal. Por lo tanto, Yates hoy está demostrando que está terminando como el ciclista más fuerte la tercera semana, pero Bernal también ha demostrado que está siendo fuerte y además muy inteligente, aunque sea un corredor muy joven. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar al detalle esta etapa 19 del Giro de Italia 2021. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa chavales! ¡Qué espectáculo! Como dicen los italianos. Bueno, una etapa donde hemos visto un duelo, un mano a mano entre algunos de los mejores escaladores del mundo y que vamos a ver exactamente qué ha ocurrido. La general queda conformada de la siguiente manera, Egan Bernal sigue líder, Caruso se aleja unos pocos segundos más, está ahora mismo a 2 minutos y 29 segundos, pero en cambio Simon Yates, que ha ganado la etapa, se aproxima un poquito más al colombiano y ahora mismo está a 2 minutos y 47 segundos. Bueno, así que vamos por partes, vamos a empezar a entregar las cajas del análisis de hoy y la primera es de color verde y se la voy a dar a Simon Yates, que ha ganado la etapa, se lo merecía el mejor escalador de esta tercera semana. ¿Y esto qué significa? ¿Que es una amenaza real para la maglia rosa de Egan Bernal? Pues ahora lo vamos a ver. En primer lugar, felicitar a Simon Yates porque ha hecho una etapa tremenda y lo principal que podemos leer en la etapa de hoy y en esta tercera semana es que Simon Yates siempre, si lo hemos criticado un poquito aquí o hemos hablado de su rendimiento, hemos apuntado que es un brillante escalador. Cuando está inspirado es de lo mejorcito que hay en el pelotón internacional, pero que su gran talón de Aquiles es la irregularidad, que es un ciclista bastante inconstante, que un día te lo borda y al día siguiente pues muestra un rendimiento muy por debajo de la habitual y pierde muchas opciones de ganar la general. Hoy, sin embargo, estamos viendo esta versión inspirada de Simon Yates, la de un ciclista súper fino, de muchísima calidad, capaz de romper casi cualquier corredor en la trepada y que, bueno, que le da igual cómo se llamen sus rivales y lleven la prenda que lleven porque cuando está fino Simon Yates subiendo, pararle es prácticamente misión imposible. Hoy también podemos ver que Simon Yates está terminando este Giro de Italia a más. El otro día comentaba, ¿el rendimiento tan extraordinario que vimos de Simon Yates en SEGA DIALA va a ser un día de inspiración contado, puntual, o es que la tendencia del británico es que está terminando a más esta semana final? Pues da la sensación que sí. Yo sabía que a Simon Yates he hablado con gente que está trabajando dentro del Giro de Italia y me habían dicho que la primera semana de competición su equipo lo había frenado bastante. Le había dicho que tranquilo, que el Giro es muy largo y estaban como trabajando para que Yates terminase súper fuerte la tercera semana que es donde se está condensada toda la dureza. Y lo están logrando. El problema es que se ha dejado tiempo en alguna jornada así puntual y claro, al final está corriendo a contracorriente. Pero está terminando como el más fuerte esta tercera semana Simon Yates. Lo que pasa es que hoy ha pegado un ataque tremendo, ha atacado él solo contra todo el equipo Ineos y le ha planteado un pulso muy interesante porque estaban dos gregarios de Egan Bernal contra Simon Yates y él en solitario ha mostrado que está súper fuerte con esta cadencia, se levanta, se sienta y poco a poco ha ido abriendo un hueco hasta los 30 segundos y una vez tenía 30 segundos, pues los últimos 3 kilómetros ha mantenido esta distancia él solo contra Egan Bernal, contra Daniel Felipe Martínez, contra Joe Almeida, que siempre iban colaborando entre ellos. En cambio él iba en solitario, demostrando que está muy fuerte. Pero, al final, Simon Yates no tiene ningún otro recurso que no sea atacar. Es decir, hoy sabíamos que Simon Yates iba a atacar. Las tácticas del británico, dada su posición en la general y el tiempo que tiene perdido con el colombiano, pues vale, es muy fuerte. Pero, al final, Simon Yates tiene un gran problema, que es el tiempo que tiene perdido con Egan Bernal. Y eso le obliga no solo a atacar y a ganar etapas, sino a meterle más segundos y más segundos. Si los tíos van pasando, las opciones se van acabando. Mañana va a ser la última etapa de alta montaña. Es muy dura, sí, pero es el último escenario de montaña donde a Yates se le va a plantear un escenario favorable para recortarle más tiempo. Y, en un día, debería recortarle 2 minutos y 47 segundos. Y no perder nada en la crono final, que a mí se me antoja que Bernal es algo superior en la crono final. Pero bueno, mañana tendrá que atacar. Y el gran problema para Yates es, vale, está muy fuerte, pero todo el mundo, incluido Bernal y el Ineos, saben que va a tener que atacar. Y se encuentre bien o se encuentre mal, el factor sorpresa, pues, no va a existir para él. Mañana, si Simon Yates se encuentra bien como hoy y realmente quiere ganar este Giro de Italia, va a tener que moverse en San Bernardino o a falta de más de 60 o 70 kilómetros para el final, porque si espera a la última trepada de mañana, pues, 2 minutos y algo, no le des cuenta ni de broma a Egan Bernal. Así que vamos a ver cuán valiente es el británico en la última etapa de montaña que va a ser mañana. Saltemos a la segunda caja del análisis de hoy, que es de color verde, y se la voy a entregar a la Maglia Rosa de Cuestro Giro de Italia, a Egan Bernal, porque no cada día se puede ser el mejor escalador de la carrera. Hay más de 150 ciclistas, por lo tanto, por muy Bernal que te llames, no siempre se puede ser el mejor escalador de la carrera. Hoy ha sido Bernal el tercer mejor escalador, el primero ha sido Simon Yates, el segundo ha sido Almeida, y él ha sido el tercer mejor escalador. Lo que importa al final es estar durante las tres semanas a un nivel muy alto, y a pesar de que hoy Simon Yates y Almeida hayan sido un poco mejores que él, pues Bernal demuestra que es el líder de la carrera, que a lo largo de las tres semanas es el que más buen nivel está siendo capaz de mantener. Y esto es al final lo que necesita un jefe de filas. Un Bernal que hoy ha sacado la calculadora, es decir, ha corrido muy inteligentemente, y esto es uno de los atributos que más destaco de Egan Bernal, que a pesar de que tiene 23 años el colombiano, es de 97 diría, 23 o 24 años tiene Egan Bernal, pues tiene una madurez psicológica de un corredor mucho más veterano, y este es uno de los grandes, yo os digo, factores a favor que tiene Egan Bernal. ¿Por qué? Básicamente porque cuando te encuentras bien, cuando eres el líder de la carrera, cuando tienes 23 años, es muy fácil que cuando uno de tus rivales más directos, que ya te ganó el pulso en el último final en alto, cuando ha atacado Simon Yates, lo más normal es que un ciclista de 23 años de sangre caliente salga al momento a la rueda de Yates, demostrando que él es el líder de la carrera, que él es el mejor escalador de este Giro de Italia, y esto puede ser un poco contraproducente, porque si hoy Egan Bernal hubiese salido a la rueda de Simon Yates, con este estilo que ya vimos el otro día en SEGA DIALA, de pequeños cambios de ritmo, que se sienta, que se levanta, que te va forzando, te va apretando, quizás podría haber reventado a Egan Bernal, y el colombiano hoy hubiese podido explotar y dejarse más tiempo del que finalmente ha cedido. Y que ha hecho muy bien Egan Bernal, como un auténtico veterano, que me recordaba Christopher Froome en sus mejores años, que todos sabemos, el monstruo de ciclista que es Froome, un auténtico matemático encima de la bicicleta, y hoy ha hecho exactamente esto Egan Bernal. Ha dicho, al fin y al cabo Simon Yates, le tengo un margen de 3 minutos y 23 segundos en la clasificación general. Estamos en Alpe Dimera, que es una subida de 10 kilómetros, por muy mal que vaya, no me va a descontar 3 minutos ni de broma. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la calculadora, dispongo de dos compañeros, en aquel momento le quedaban todavía a Jonathan Castro Viejo, tremendo rendimiento el del español, y después Daniel Felipe Martínez, me quedo sin palabras ya con el colombiano, y ha dicho, pues lo mejor que puedo hacer no es entrar al juego con Simon Yates, si hago esto, al final estoy entrando en su guerra, a lo que el británico le interesa. Lo que voy a hacer es subir este puerto lo más rápido posible, y salir a rueda de Simon Yates a cambios de ritmo, que me aprieten muscularmente, esta no es la manera más efectiva de subir. Y lo que voy a hacer va a ser decirle a mis compañeros, este es mi ritmo, poned estos vatios, y vamos a intentar subir lo más rápido posible, olvidándonos de Simon Yates. Y esto es lo que han hecho, Castro Viejo ha hecho unos cuantos kilómetros de la subida, se ha apartado Castro Viejo, ha entrado Daniel Felipe Martínez, en todo momento estaba manteniendo la diferencia con Simon Yates, y al final cuando ya quedaba un kilómetro y medio, dos kilómetros, se ha apartado en el Felipe Martínez, y el propio Egan Bernal en primera persona, pues ha acabado de cubrir los últimos kilómetros de ascensión, subiendo lo más rápido de sus posibilidades, y perdiendo de esta manera el menor tiempo posible con Simon Yates, que al final han sido 28 segundos. Muy joven Egan Bernal, pero muy inteligente, y así es como se ganan carreras de tres semanas. Saltemos a la siguiente caja, que también es de color verde, hoy póker de cajas verdes, hemos visto un espectáculo tremendo, y uno de los protagonistas, no de la etapa de hoy, sino también de las últimas jornadas de montaña, es este hombre, Daniel Felipe Martínez, a quien me decía, es Marc, ¿cuándo le vas a entregar una caja verde a este corredorazo? Porque estamos viendo en Daniel Felipe Martínez la personificación de lo que es un gregario de ciclismo, un tío que se entrega para las opciones y las posibilidades de su jefe de fila. Si Daniel Felipe Martínez no hubiese gastado los gramos de fuerza que está echando en el asador para Egan Bernal, podría estar peleando tranquilamente el podio, pero entiende que su rol en este Giro de Italia es de gregario, y está llevando a cabo este papel a las mil maravillas. Hoy nuevamente, último hombre de Egan Bernal, en el momento más complicado de la etapa, cuando Yates no hacía más que arañarle segundos tras segundos al colombiano, pues ha entrado Daniel Felipe Martínez, ha puesto un puntito más, y hemos visto como en primer momento se ha estancado ya las diferencias con Yates, y poco a poco Bernal, junto a Daniel Felipe Martínez, le han ido comiendo un poco de terreno al británico, lo que han hecho que mentalmente Yates haya visto, vale, al final hoy mi guerra va a ser ganar la etapa, y esto de descontarle más segundos a Bernal para la general, dejémoslo para mañana, porque se me antoja ya imposible, con la victoria me conformo, y esta conformidad que ha asumido Simon Yates, de ver que vale más segundos, ya no lo podía quitar, ha sido gracias también al papel de Daniel Felipe Martínez, que ha puesto las cosas en su sitio. Saltemos a la cuarta caja del análisis de hoy, que también es de color verde, y es para Damiano Caruso, porque me está asombrando día tras día, lo de hoy ya es un suma y sigue de su rendimiento espectacular en la Corsa Rosa, sigue siendo segundo de la general, en un puerto de 10 kilómetros al 9%, donde ha habido batalla, fuegos artificiales y traca de ataques, pues ha perdido, que ha perdido dos segundos con Bernal, tremendo el ciclista del Bahrein, del Bahrein victorios, sigue siendo segundo, sigue teniendo posibilidades de subirse al pódium, y lo comentamos en el último vídeo, es que al final tampoco ha hecho nada diferente hoy Caruso, se ha mantenido sólido un día más, demostrando que la regularidad es la clave para hacer una buena general en una carrera de tres semanas, y después, ¿qué más ha hecho? Pues estar vivo en carrera. Sus tácticas, las contó en el día de descanso, son mantener el podio, y si tiene una pájara Bernal en alguna jornada, pues aprovecharse de esta pájara para intentar hacer el asalto a la Maglia Rosa. Hoy ha intentado recortarle algunos segundos en los primeros compases de la trepa, donde parecía que Bernal iba peor de lo que finalmente ha ido, y cuando ha visto que ya no podía descontarle segundos, porque Bernal realmente iba mejor de lo que la gente se esperaba, pues ha pensado, vale, tácticas, de nuevo, las de siempre, rueda de Bernal, intentar estar con él y perder el mínimo tiempo posible, ha perdido tan solo dos segundos, lo que le abre la puerta, que si mañana, Egan Bernal, pues por algún factor o alguna cosa, sufriese y él le pudiese recortar algo de tiempo, estaría con opciones a ganar este Giro de Italia en la crono final, porque parece que es un buen contrarrelojista. Sus tácticas son, se conforma con el podio, batalla para el podio, y si mañana Bernal, pues tiene algún problema, él se va a aprovechar de eso, y en la crono va a intentar rematar la faena. Y saltemos a la quinta y definitiva caja del análisis de hoy, que es para nuestro amigo, Joao Almeida, y vamos a reivindicar nuevamente el hashtag Free Almeida, porque desde el principio del Giro de Italia, aquí en el sello ciclista, lo llevamos diciendo que es un pedazo de corredor, y en tres semanas debía de ser el líder de De Kunic, la pena es que también tiene parte de culpa el portugués, en la primera semana se dejó tiempo en etapas incomprensibles, pero está terminando más fuerte que nunca, estamos viendo yo creo el mejor Joao Almeida, de toda su carrera deportiva en estas etapas de montaña, porque el año pasado vimos que en etapas de media montaña, en finales explosivos, cuando iba de líder, era tremendamente bueno, pero sufrió mucho cuando llegó a la alta montaña, este año sin embargo, quizás no se ha vestido de rosa como el año pasado, quizás no ha ganado etapas en el Giro como el año pasado, pero cuando está llegando la alta montaña, al Pedimera como hoy, el otro día que también fue un puerto tremendo en Sega de Yala, pues está no solamente con los mejores, sino que es de lo mejorcito que hay en este Giro de Italia, en la alta montaña, un terreno que parecía que tampoco era el mejor para él, está mejorando Joao Almeida en carreras de tres semanas, está mejorando en la trepada, y esto da muchas esperanzas a que el portugués pueda estar en las quinieres para ganar en los próximos años giros, tours y vueltas, porque la montaña está mejorando más que nunca, y va bien en la crono, y termina bien carreras de tres semanas, por lo tanto, menuda perla este Joao Almeida, que vamos a ver a qué equipo se va el año que viene, dejádmelo en comentarios a cuál creéis que se va a marchar. Y mañana preparaos, porque será el último salto de alta montaña de este Giro de Italia, veremos qué pasa, lo vamos a analizar todo aquí, en el sello ciclista, nos vemos en la etapa de mañana, chao ragazzi. 55 segundos es el countenado, él ha cerrado el Norte de Francia por 8 segundos, ¿sabes que crees eso?